¡Vamos a cantar! 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 Que te imprena cantar Que tus caricias y los besos tú te das Que tu mirada me atrapó Este amor he hecho canción No sé si es lo que siento dentro de mi corazón Que te devuelvo mi perdón Que tú eres tu amor Que tú me haces disfrutar de tu dulce amor Las palabras que decías Que jamás me dejarías De tu corazón en el ar Que con tu amor te notaron Las palabras que decías Que jamás me dejarías De tu corazón en el ar Que con tu amor Solo, tu mirada me atrapó Solo, tu mirada me atrapó Tu mirada me atrapó Sin saber por qué me atrapó Que sin saber por qué me atrapó Es que no te tengo, pero soy una loca Que no siento nada, y la soledad es el sueño de mí Sueño que te arregles, por ver que ya no tome Sabré que me verás, que mi corazón sin ti No podrá decir, hoy mi mente está vacía Porque no tienes que pensar, no tienes que amar Jamás, jamás podré encontrar a alguien como tú Porque nunca me amaron como tú Jamás, jamás podré encontrar a alguien como tú Porque nunca me amaron como tú Y el corazón es cierto, habrá un lugar para ti Oye chica, vacío Oye chica, vacío Comv Tal sin fuerzas Y el corazón es cierto, habrá un lugar para ti ¿Y el corazón es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! También vamos a invitar a los representantes de los padrinos de John y de Camila. A los representantes, por favor, a la señora Cleo Pozo y Leonardo. ¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Que se escuche! ¡Gracias! 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 También invitar a los otros representantes, a la señora Luisa Poma y la señora Sabina Sippe. ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Que se escuche, que se escuche! 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 También vamos a invitar a los padrinos de torta al señor Johnny Pozo y acompañante fuerte los aplausos ahí están los padrinos las madrinas las madrinas de torta que es ahora sí invitamos a nuestra señorita Garzón por favor los pañuelitos ya lo tienen los pañuelitos ahora sí abrimos un poquito la pista, abrimos campito que se vienen nuestras coquitas nuestras coquitas bolivianas y así nos hará la primarilla y la palma ¿dónde está? San Mateo ¡Buen Puan! ¡Buen Puan! ¡Buen Puan! ¡Buen Puan! ¡Buen Puan! ¿Y la palma dónde está? ¿Que se escucha la palma? ¡Buen Puan! ¡Esa! ¡Urpiam agua vaichu, saca piso moranaita, pa' no olvidar ¡Urpiam agua vaichu, saca piso moranaita, pa' no olvidar ¡Urpiam agua vaichu, saca piso moranaita, pa' no olvidar ¡Esa! 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 ¡Los dos dos dos! ¡Y después para dos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ahora sí! ¡Las chicas están campeando! ¡Los bailarinos están aplaudiendo! ¡Ven! ¡Eso! ¡Epa! ¡Esa! 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 ¡Eh! ¡E està! ¡Vamos a mi garzón y garzón! ¡Mi garzón y garzón! ¡Mi garzón y garzón atenta! ¡Esa! 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 ¡Vamos! ¡Ahí no vais! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicencia! ¡Que venga bailando! ¿Dónde estás? ¡Ella está tomando primero! ¡Gracias! ¡Renviendo a moverse! ¡Que se va la Segurita! ¡Esa! ¡Venidia a nuestros padrinos! ¡Adén! ¡Eso! ¡Padrinos! ¡Santarillo! ¡Adentro! ¡Señor Padrino! ¡La de tender! ¡Con la sorpresa! ¡Es así! ¡Vamos a un ser! ¡Es así! ¡Ay señor padrino! ¡Vamos a un bangТ ум Brian! ¡Vamos a un ser! ¡Vamos a un ser! ¡¿Es así? ¡Eso! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Mení las porras! ¡Oh! Esa es la voluntad de uno de los versos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, esa sí! ¡Venga, dice! ¡Epa! ¡Venga! ¡Venga, esa sí! ¡Epa! ¡Venga, esa sí! ¡Epa! ¡Al guarillo santa! ¡Al cronchino napa! ¡Y más va a casar! ¡Y más va a casar! ¡Obchino napa! ¡Y más va a casar! ¡Y más va a casar! ¡Oבע, chino napa! ¡Oh, Arito, Arito! ¡Ahora sí le ha servido! Te admiro mi garzona Por tu culpa me corto las venas ahora ¡Jajajaja! ¡Eso es! ¡Aro, arito, arito! ¡Arito, arito, arito! Ese arito va dedicado de William para Wendy me dijo William me pasó, el papá me pasó este arito que dice así Wendy, Wendy por ti bajaría la luna las estrellas el sol pero más tarde con más razón te bajaría tu calzón le dice William, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja! le digo a ver si se va lo que falta, no más García, por favor, olvide más Iba pa' casar Iba pa' casar ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Una más! Primero de verse se va nuestra tercerita y la ultimita ¡Venga, mira, mira, mira esos mañanitos! ¡Esa sí! ¡La ultimita, la ultimita! ¡Venga, mira, mira! Esa choriza dice que te dé algo que se da ¡Sí! ¡Por saber, por saber! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Por saber, por saber! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Esa choriza dice que te dé calzón de ciudad! ¡Por saber, por saber! ¡No sé qué voy a hacer! Por saber, por saber, no se quito bien, sé que es como el día y sí, me voy a necesitar Hasta que el rascado se me diga, toma tus sueños Hasta que el rascado se me diga, toma tus sueños Por saber, por saber, no se quito bien, sé que es como el día y sí, me voy a necesitar Esa es el momento que me lleva en frente, que te desvá. Esa es, esa es. ¿Qué me dice? Eso. Y la mano me desvá, la fe de verdad, la fe de verdad. Y la mano me desvá. Eso. Me da mucho. Si, tu son puedes quitar. Hasta que rasgando se me digan, toma tu suerte. Hasta que rasgando se me digan, toma tu suerte. ¡Ay, garito, garito! García, García, vamos bailando, garzón. Zapatearemos pues, garzón. Señorita, garzón, zapatearemos. Una sorpresa para las cámaras, dale. Ja, 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 ja. Se aguanta el reino. Ja, ja, ja. ¡Arito, arito! Cruzarita, cruzarito. Este arito me manda a Wendy y les responde a su marido. Les responde su marido. Le dice, William, hoy pasé por el baño y te estabas duchando. La mejor parte que quería ver, te la estabas enjabonando, le dice. Ja, ja, ja. ¡Listo! Esta pareja picante habían sido, ¿verdad? Ja, ja, ja. ¡Cómo habían sido! Seguro son cochados. Ja, ja, ja. ¡Y se va la activita! ¡Y se va la activita! ¡Guardad, guardad los pañuelitos que se van! ¡Nuestros bailitos! ¡Nuestros bailitos nomás! ¡Predido moverse, ojo! Vamos a sacar a los invitados que ahora sí empieza la fiesta. ¡Nos agarramos de la manita y empezamos! ¡Esta! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Fin de la nueva envío! ¡Esta! ¡Preduce! ¡Esta, sí! ¡Preduce! ¡Preduce! ¡Fin de la medicina y empezamos! ¡Voy a contribuir a los papás a sacar a sus invitados! ¡A saludar a los invitados, ojo! ¡Si no hablo laadia, a salir de la antiguaievous! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!